...que conoce de hazañas a lo largo de su historia. Yo quiero decir, más allá del resultado... Ahí está Lucas Barrios. Lucas Barrios, que va a ser una de las ausencias hoy. Está más yucado, ¿no? Sí. Más allá de... Mire que bueno la camaradería, ¿no? Entre Lucas Barrios, Alfaro Moreno, integrantes del cuerpo técnico y... A ver, compañeros. Dale. Nos saludamos.